Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez, habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, y con un gran abrazo. Hay muchas formas de acercarse a la Palabra de Dios. Una de ellas es, por ejemplo, estudiar el año bíblico, leer alguna porción todos los días, tres capítulos en la semana y el fin de semana al sábado, cinco capítulos, y tú lees la Biblia en un año. Buscarlo también por medio de las biografías y otros antecedentes que son interesantes en la Biblia y hechos que están, o temas, pero un libro también es importante acercarse a la Biblia. Ir a un libro a ver qué nos dice ese libro. Y estos dos meses de abril, mayo y junio, justamente, nos vamos a acercar a uno de los libros de la Biblia. Bueno, y se trata del primer libro del Nuevo Testamento, corresponde al Evangelio según San Mateo, pero que, de acuerdo con lo que se sabe, no fue el primer libro escrito, sino que el de Marcos fue el que se escribió primero. Y se dice que tanto Mateo como Lucas lo tuvieron, tuvieron el Evangelio de Marcos como base para escribir también. Bueno, Lucas, recuerdo usted que también estudiamos acerca de Lucas, y Lucas era un personaje que investigó, fue una persona que indagó, no fue un, digamos, un discípulo, pero dejó muchos antecedentes muy, muy, muy lindos para nosotros. Bueno, pero puntualmente el libro de Mateo, ¿de qué habla? ¿Qué nos dice Mateo en realidad? ¿Quién era Mateo, no es cierto? ¿Y por qué su enfoque del libro que aparece allí justamente? Bueno, Mateo era un publicano, publicano era un cobrador de impuestos, que era odiado por los judíos, por su propio pueblo, porque ellos eran prácticamente tildados de traidores, puesto que trabajaban para los enemigos, los enemigos de los judíos, que eran los romanos. Entonces ellos cobraban impuestos, y además de eso, además de trabajar para los romanos, generalmente los impuestos, ellos ponían algo más sobre el impuesto. Entonces eran muy odiados por sus semejantes, entonces, quiero decir, por los judíos. Y ese era Mateo, pero como el Señor mira el corazón, no mira lo que está delante, como lo hacemos nosotros, delante de nuestros ojos. Él mira el corazón, él vio que Mateo era alguien que necesitaba, como todos necesitamos del reino de los cielos, pero era una persona también confiable, una persona que podía trabajar por la causa. A mí me impresiona mucho la forma en que Mateo acepta al Señor. Yo creo que había escuchado de él, había reflexionado, había mirado su vida, su condición, y en el momento en que Cristo lo llama, él aceptó enseguida, ¿no es cierto? Interesante que dice, dejándolo todo, le siguió. Él no le dijo, Señor, espera, voy a rendir cuenta, voy a llevar esto, voy a guardar, qué sé yo. Dice, dejándolo todo, le siguió. No, era realmente un hombre que podía tomar una decisión cuando veía que era algo importante, tomaba una decisión inmediata. Y nosotros vemos que él siguió siempre al Señor, fue siempre fiel con él. Y además de eso, tenemos los escritos que él dejó, a pesar de que los escritos fueron dirigidos hacia los judíos, él mostraba a Cristo como Rey, y como el Mesías. Por eso es que es importante también saber de que lo que vamos a estudiar en este libro nos va a traer alguna enseñanza muy directa, profunda, acerca de quién era ese Maestro, ese Jesús que él conoció y que nos trajo a nosotros. La verdad, las cosas que la tragedia humana nos ha traído algunos problemas muy terribles por el pecado, a efectos debilitadores del pecado, en realidad, que nos han transformado en enfermos. Pero qué lindo es que esta versión inspirada de la historia de Jesús que nos entrega Mateo, que vamos a estudiar durante este trimestre, nos va a colocar una idea muy fundamental de lo que era el Mesías, porque lo que hace, en realidad, Mateo, es asegurarse de que sus escritores, y nosotros entendemos, por la forma en que escribe, los dichos que tiene, que él estaba muy interesado en que estos judíos supieran quién era ese Mesías. Era realmente el que esperaban, era el Jesús, era el Prometido, y por eso que sus escritos van tendiendo a llevarnos a esa idea. Hasta el día de hoy, me parece que los judíos todavía esperan que el Mesías que vendría o venga, sería descendiente de la raíz de David. Vamos a ver un poquito acerca de este libro, que es el libro de, vamos a decir así, un libro de Génesis, dice acá, y nos habla de por qué Mateo comienza con esta geonología, pero mira, no es él el importante, sino también lo que dice Juan en relación a esto. porque Juan también tiene una génesis, un comienzo, ¿no es cierto?, una historia, una geonología de Jesús, pero que la ubica de otra manera. Lo interesante es que este principio que aparece aquí en Juan, es un principio muy parecido al principio de Génesis, con la diferencia que Juan lo lleva al principio de la eternidad, y Génesis nos lleva al principio de nosotros como mundo, como fuimos creados. Esas son las grandes diferencias, pero Juan está tratando de mostrar también quién era efectivamente el Mesías. ¿Qué dice Juan 1 a 1 al 3 para tener una idea? Usted puede leer estos textos y seguir un poquito más profundizando. Juan 1 a 1 al 3 dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. O sea, es profundo lo que dice Juan en relación a Cristo, al Mesías, porque lo está colocando como un ser divino, un Dios, creador, ¿no es cierto?, sustentador, uno que estuvo antes de todas las cosas. Exactamente. Como alguien le escuchaba una vez, decía, mira, si algo existió como principio, antes de eso ya estaba Dios. O sea, es difícil esto, uno imaginárselo con una mente finita como uno tiene. Bien difícil. Bien difícil, pero Juan no está diciendo prácticamente eso, es que en el principio ya estaba todo, y Dios había estado siempre presente. Si esto lo comparamos con el comienzo del Evangelio según San Mateo, ahí en Mateo 1.1, cuando dice, Libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, tienen más o menos, están haciendo énfasis en lo mismo. ¿Por qué? Porque Mateo está haciendo énfasis, como dijimos, en ese Jesús que vino y nació acá. Y es importante que se mencione eso, que era hijo de David. Tenemos que tener presente que para los judíos, no así para nosotros, la genealogía es muy importante. Por ejemplo, nosotros podemos ver que nadie, nadie que quisiera ser sacerdote, antes de serlo, tenía que demostrar que su linaje llegaba hasta Aarón, que era descendiente directo de Aarón. Entonces, si no, no podía ser sacerdote. Claro, ahí hay un problemita con lo hino Cristo, ¿no es cierto?, que parece que esto se había comprado y no se había buscado esa genealogía. Habían algunas cosas muy complejas. Pero mira, fíjate que Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, o sea, ¿es verdad que eso se hizo? En estos postreros días, ¿cuáles? Los de la venida de Cristo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira, piense usted, le dejamos este pensamiento, este texto, es maravilloso como coloca el libro de Hebreos a Cristo, el Mesías, creador, pero también quien nos ha llegado a nosotros para hablarnos acerca de lo que es la verdad. Agradecemos, amables oyentes, su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Por supuesto, la familia y los antepasados son importantes. Al mismo tiempo, en cuanto al Evangelio se refiere, nuestros padres o abuelos o cualquiera de nuestros antepasados son irrelevantes. Entonces, ¿qué es importante aquí y por qué? Piénselo. Que el Señor los bendiga será hasta mañana.